No nos han venido a dar la atención de vida, seguimos con el mismo plan de que vamos a seguir nuestro paro hasta las últimas consecuencias. Por ahí se está rumorando que está cubierta la ciudad de Puebla, que ahí está la metropolitana, judicial y auxiliares. Yo pienso que de los compañeros metropolitanos es unos 40 elementos por mucho. En realidad los tenemos nosotros. Auxiliares no creo porque también ellos tienen que cubrir sus empresas importantes. Y ahorita en estos momentos estamos recibiendo llamadas de cinco comandantes de la judicial que están en pendiente. En cuanto se reúna más gente, en cuanto estemos el paro, que ya es el paro total, que ya vienen bases de operaciones, la judicial también estará en apoyo nuestro. Estamos nosotros en lo mismo. Queremos negociar, nada más queremos nuestro derecho. No es algo que estamos pidiendo extra. Queremos nada más nuestro aguinaldo y lo que nos había prometido nuestro amigo Mario Marín. O sea que podría unirse la policía judicial también al paro. Sí, la policía ministerial. Son cinco comandantes de diferentes sectores que nos están hablando. Y que ya nada más que se junten los compañeros, ya tenemos heresos. La otra cuestión es de que sus mandos no los dejan salir. Yo pienso a los compañeros de custodios. Yo pienso que ahí están cayendo en un... Si ellos dicen que nosotros estamos cayendo en delitos, ellos están cometiendo el delito de privación ilegal, ya que no están dejando salir a los compañeros. Ya cubrieron su ronda de trabajo y que los quieran retener. Pues yo pienso que aquí está el apoyo, compañeros custodios, si nos están viendo. Podemos, como ellos dicen, podemos poner las demandas correspondientes, pues que lo están privando ilegalmente. Es un paro pacífico. Ya burócratas se acaban de unir. Tenemos la reunión, tenemos un punto estratégico a donde vamos a reunirnos, lo que es burócratas y todos los servidores públicos, policía estatal. ¿En cuánto tiempo más podría ser esta reunión? Estaremos calculando a las 13 horas, 13 a 14 horas, pero es un punto estratégico que nosotros tenemos para que estemos todos reunidos. Si no hay una solución que no nos quieran dar nuestros saberes, pues habrá otra medida. Es otra medida, es otra medida, para que la ciudadanía se dé cuenta que, pues desgraciadamente, pues ellos no tienen nada que ver, pero nosotros tampoco tenemos familia y tampoco nos dieron nuestras respuestas o nuestros hijos que ayer se quedaron sin reyes. Eso fue algo injusto. Eso yo creo que es una burla o no sé qué quisieron hacer los señores.